¿Cuál ha sido el aporte de Robert Dante Siboldi a su llegada a la dirección técnica de Tigres? Yo creo que le ha dado estabilidad, le ha dado orden, le ha dado lógica al armado del plantel. No podemos pedirle ni esperar mucho más en tan pocos días de trabajo, en tan pocos partidos. Aquí la pregunta es si los resultados que obtenga Siboldi junto con Tigres serán un factor para determinar si continúa en el equipo o si por el contrario ya se tiene determinado que no y se busca un nuevo director técnico para que venga Tigres. Una parte de la afición por lo que Tigres ha manifestado y como ha tenido acostumbrado al público, piensa que debe venir un técnico internacional, una verdadera bomba. Otro sector del público dice, alguien que conozca la liga, alguien que está relacionado con la historia del club, alguien que sabe cómo se juega el fútbol mexicano podría ser una buena alternativa. Para algunos sí dependerá de los resultados inmediatos de Siboldi el poner sobre la mesa su continuidad o no. Para otros la continuidad de Robert está fuera de discusión y dicen que no debería seguir en el equipo. Los resultados son relativos cuando se tiene tan poco tiempo de trabajo. El resultado depende de un balón que pega en el poste y sale o pega en el poste y entra, de un penal que se anota o un penal que se falla y no siempre el resultado va de la mano del trabajo. Hoy el plazo es demasiado corto para poder poner en una verdadera evaluación el trabajo de Robert Dante Siboldi. Yo coincido con la directiva en que lo mejor en este momento es no hacer promesas, en este momento no hacer demasiados planes. Ha habido mucha turbulencia en Tigres. Ver hasta dónde llega Siboldi, ver cómo se adapta con el plantel y en su caso ver cuáles serían los planes a futuro. Porque este equipo entra ya en un proceso de renovación, de refrescar la plantilla y esto lo tendrá que hacer un director técnico pues que tenga muy claro el panorama y que tenga además la presencia, el peso y la imagen para poderse imponer a un plantel como este que tiene figuras como ya todos lo sabemos. Le dejo abierta la pregunta, para usted los resultados marcarán si continúa Siboldi o no o su destino en Tigres ya debería de estar señalado para bien o para mal. Estoy en Chevrolet la silla invitándole para que usted estrene una Tracker 2023. ¿Qué tiene que hacer? Pues venir a conocerla en el centro de Monterrey en Pino Suárez y Espinosa. Se la puede llevar con diversos planes de financiamiento. Hay planes donde tiene enganches desde 40 mil 360 pesos. Hay otros planes en donde tiene mensualidades desde 4 mil 875 pesos. Usted elige el plan y se lo diseñamos a la medida de sus posibilidades. Además puede entregar su auto a cuenta. Venga al centro de Monterrey, Pino Suárez y Espinosa. Llévese una Tracker 2023. Lo esperamos en Chevrolet la silla.